Ey, Tony Flow, el chompi, ya tú sabes, hay mucha emoción en esta canción, pa' que te escuche bien, lo que te tengo que decir, no, 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 yeah. Tú de mi amada, mami yo te amo, por favor no escuche los rumores tan que hablan, no, porque yo te amo, y yo te amo, y yo te amo, baby, yo te amo. Tú de mi amada, mami yo te amo, por favor no escuche los rumores tan que hablan, no, porque yo te amo, y yo te amo, y yo te amo, baby, yo te amo. Su nena yo te amo, nunca te has fallado, siempre a tu lado he estado en lo bueno y lo malo, tú lo sabes, son rumores de la calle, la vida que yo vivo es por ti y ya, la gente habla por hablar, contigo quiero estar, nunca te voy a fallar, escucha mi corazón, por ti está llorando, no entiendo, porque me ha dejado solo, en el frío, sin abrigo, sabiendo que yo te quiero. No, mami tú lo sabes que te quiero, no le pongas un to' a la gente, no, mami yo te quiero, tú lo sabes, oh, 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 mami tú lo sabes que te quiero, oh, no le pongas un to' a la gente, no, mami yo te quiero, tú lo sabes, oh, oh. Tú de mi amada, mami yo te amo, por favor no escuches, los rumores están hablando, porque yo te amo, y yo te amo, y yo te amo, baby, yo te amo. Tú de mi amada, mami yo te amo, por favor no escuches, los rumores están hablando, porque yo te amo, y yo te amo, y yo te amo, baby, yo te amo. Es culpa de rumores que fallan las relaciones, tanta noche te ha llamado y tú a mí no me respondes, me mata el paso como si tuviera yo tumores, y eso le echo culpa a los fucking rumores. Baby, tú sabes que siempre va a ser mía, tú eres la razón que mi corazón es alegría, te lo juro, mami, que sin ti mi mente fuera perdida, tú eres algo grande como ganar la lotería. No, mami tú lo sabes que te quiero, oh, no le pongas junto a la gente, no, mami yo te quiero, tú lo sabes, oh, oh. Mami, no le pongas junto a esos rumores, esos rumores daña relaciones, oh, no, 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 esos rumores. Oh, no, mami yo te amo, por favor no escuches, los rumores están hablando, porque yo te amo, y yo te amo, y yo te amo, baby, yo te amo. Tú de mi amada, mami yo te amo, por favor no escuches, los rumores están hablando, Porque yo te amo, y yo te amo, y yo te amo, baby, yo te amo Y yo te amo